hola amigos cómo están espero que esté bastante bien hoy nos encontramos en un vídeo más de las webísticas en el día número 54 y esto sería el día domingo el último día de la semana y todos los huevos han completado sus palomitas así es esto quiere decir que ninguno de los huevos va a morir ya que recordemos que si uno de los huevos no completaban las tres palomitas hasta el día domingo pues tenía el riesgo o más bien iba a perder una vida felizmente no ha sido así por otra parte de las vidas siguen exactamente igual tenemos a leonardo con una vida está pero dos vidas la lula dos vidas bobby una vida chayanne una vida ramón una vida y richard le son una vida también como algo curioso nuevamente el querido geff o slime cycle está encima de leonarda no sé que no sé por qué está apareciendo ahí pero bueno ese sería el resumen de las webísticas vamos a comentar un poquito lo que hemos visto el día de ayer y es que resulta ser que bueno sabemos que ramón el bubito ramón aún cuenta con una vida y su padre el padre que se fue a tomar cigarrillos spring ha dejado el que es en p y estuvimos comentando viendo algunos de los comentarios que ustedes dejan en este canal sobre qué opinaban de qué experiencia y ha ido de la serie si estaban de acuerdo si les valía madre etcétera etcétera así que voy a dejarles con esos comentarios que estuvimos viendo el día de ayer y bueno no mucho más amigos ya ahí tenemos a ramón que el cual recibe los cuidados de fit en sí fit mc se pasó un susto cuando se enteró de que su hijo estuvo a muy poco de morir pero felizmente su vida fue de vuelta vamos a ver un poquito ahora qué opinan ustedes sobre spring el padre de ramón que fue por unos cigarrillos así que vamos allá gente algunos comentarios empezando con los que tienen más likes mayormente los comentarios con más likes suelen ser lo que oye más la gente está de acuerdo vamos a ver un poquito dice en realidad extrañamente nunca me ha gustado los chipeos ok este usuario recomienda que no le gustan los chipeos al igual que spring pero en el smp sí y da risa también los huevos que de la nada se ganaron el cariño de la mayoría y tanto es el cariño que hasta dando hasta duele cuando mueren es verdad los huevos han sido sin dudas lo mejor del que se me fue la mejor idea que se le pudo haber ocurrido a quackity yo creo que se inspiró en titi de carmalan es algo muy obvio no el tener que tener un niñito y cuidarlo y todo el tema fue yo creo algo que surgió en de carmalan con titi además recordemos que quackity tenía pensado hacer una escuela desde creo que el dream smp pero como son series en las cuales hay streamers de 30 y tantos años pues no tendría sentido hacer una escuela pero ahora con los huevos tiene sentido dice hay roleo construcción gimnasio muertes batman diferentes idiomas los huevos que apoyan en la comunicación etcétera está got la serie de eso no hay duda y eso es complicado me gusta que me guste minecraft y también los chipeos nunca me agradaron hasta ahora los chipeos dan cringe bueno seguimos viendo un poquito aquí esta historia cuando venta likes dice yo creo que los huevos son importantes entre los participantes ya que son como traductores al hablar su idioma natal más el inglés une más a los integrantes de gris mp es algo muy cierto recordemos que antes de los huevos eran todos yendo a su bola en cambio esto de los huevos ha unido a los participantes los huevos leonarda ha unido a vegeta y fullis bobby ha unido a roger y hayden o sea los huevos han servido como para que puedan interaccionar más entre ellos yo creo que antes de los huevos pues cada unido a su bola por ejemplo folis estaba construyendo su dragón vegeta construía su casa etcétera etcétera pero ahora con los huevos tienen una razón por la cual juntarse así que ahí creo que está muy bien el que se me peló hecho muy bien lo de los huevos va a durar hasta que entren todas las comunidades porque me imagino que van a meter a un huevo por comunidad podría ser probablemente habrá un nuevo huevo francés dice este usuario me encantaría el final de los huevitos sea que llegue su mamá y se vayan con ella como que le gustaría que los huevos de la casa que la dragona venga y se lleva los huevos no responde a sprint que es sólo de rol a las personas que afirman es de rol yo comprendo algo de sprint y que si es real lo que dijo no las interpretaciones que la gente hace de lo que él dice la gente intensa el incomoda el fandom que quiere que se haga lo que ellos quieren y por esa gente deja temporalmente que se me peen sigue también en partes por eso son muchas cosas por las cuales depende que es me peen fandom que no le gusta el rol y los huevos no que lo ha recargado más una vez no voy a entrar hasta que esos huevos mueran no el niño malcriado no quiere jugar porque no le dan lo que quiere hay un comentario el niño malcriado de moviendo desde el inicio siempre supe que sprint no sirve en eventos como estos dice ya que él es de competición nada más ese es su especialidad fue un error ponerlo en este servidor bueno si yo creo que coquete lo tuve en cuenta por ser su amigo su colega y bueno ahí concuerdo con que sprint pega mucho más en las series de tryhard aunque estuvo en tortilla lan pero creo que el error de tortilla lan con el de xmp es completamente distinto dice string más grande de la tan y mañana ya rebasó al esperanza antes de esperma tenía 60 ahora bajo a 30 creo que creo que es que en el vídeo dije no soy seguro que es fin es el uno de los más grandes de la tan pues no es verdad no y me dice que el mañana lo rebasó no sabía eso a ver sprint tenía 7 millones 700 mil seguidores en twitch el mariana cuantos tiene por curiosidad bueno el manera no aún aún no lo ha superado en manera tiene 7 millones 600 mil pero está por superarlo eso sí bueno pero de momento sprint está entre los tres streamers más grandes de twitch es por eso que yo decía oye por más que bueno no sé tipo haya gente que diga que bueno que se vuelve que se vuelve yo creo que está un poco efe que se vaya a uno de los más top de la serie no pero bueno aún así la serie tiene a cuáquiti tiene a mariana tiene a vegeta usted de mucha gente muy tocha los huevos fueron fundamentales en la serie muy ingenioso y entretenido unieron a los jugadores y les ha dado muchísimo contenido ufa amigo si a mí me han dado 8 mil vídeos al día imagínate a ellos amo los huevitos quien no haya sabido aprovecharlo es tonto bueno depende o sea estaría de entender que como es que no lo aprovechó y sería tonto bueno en realidad no sprint ya tiene la vida resuelta amigos sprint no le hace falta rodear con huevitos para sacar más seguidores porque ya tienen 7 millones o sea dice o sea el boca o sea el boca sucia de sprint y ahora el llorón mayor de tweets hoy 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 se oyendo sprint se roleaba en tortillaland de mafioso y también de periodista con su revista hasta que se fue a un juicio dice yo quiero que le molesta que lo chipeen con fit no creo que sea eso míos casi no habéis en ningún chip con chipeo con 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 fit la verdad y moviendo sprint dijo que no iba a entrar también porque vegeta le puso alarmas a algo de los brasileños y los brasileños le empezaron a decir es prince enojó y por eso es una tontería porque pensaron que fue él o sea está atacando a sprint por cualquier cosa él va a entrar después ahí está amigos bien ese comentario me dio risa dice para yo cuando vas a hablar y pedirle disculpas a dream que le robaste el server y disculpas las estoy refiriéndose a cuáquiti no como saque por ejemplo cuáquiti fue el que le robó la idea a dream de la serie de multilinguaje cuando esté en realidad no es así esta es una idea de cuáquiti 100% y como lo dije en vídeos anteriores aquí no importa quién tuvo la idea primero la cosa es quién lo saca primero no esto pasó muy similar con rubios que rubios dijo que quería sacar un evento similar a los premios es lan hasta que de greff sacó los suyos primero entonces él no pudo sacar los suyos porque ya había uno entonces yo creo que aquí no se trata de oye quién tuvo youtube una idea un año antes que tú no 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 aquí se trata de quién la hace primero yo creo perfectamente que bueno eso lo dijo dream dijo que él no sabía nada de que cualquier está trabajando en el xmp y tampoco cualquier obviamente sabía que dream estaba trabajando en el united smp así que estaba más que claro que cualquier idea es 100% suya 100% original e incluso como ya vimos hace cuatro años ya lo estaba pensando amigos yo me despido con ustedes nos vemos hasta otro vídeo cuídense y adiós